Flores, antes una introducción importante. Ella me invitaba a jugar en su tiempo, y cuando me atrapaba en su trance, bailaba con mis demorios y les enseñaba canciones nuevas que les cantaba con su pelo. Ella era un remolino de vida, un huracán de deseo, una tormenta de sueños blancos en la oscuridad de mis sueños. Ella abrazaba mi tristeza con uno de esos abrazos que no mienten. Ella era toda verdad, verdad pura, y esa es la pura verdad. Ella era toda verdad, verdad pura, y esa es la pura verdad. Ella era toda verdad, verdad pura, y esa es la pura verdad. Ella era toda verdad, verdad pura, y esa es la pura verdad. Ella era toda verdad, verdad pura, y esa es la pura verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.